Si en tu lugar de trabajo te mandan hacerte el reconocimiento médico con Quirón Prevención, ojito a esto. Estamos recibiendo casos de trabajadores a los que tras hacerles el chequeo, Quirón les ha atemorizado advirtiéndoles de que sus analíticas mostraban un supuesto riesgo de cáncer o de otras enfermedades. Tu analítica presenta alteraciones, les alerta a la compañía en un correo donde les indica que su equipo sanitario recomienda una ampliación de la analítica para poder saber de inmediato si efectivamente tienen cáncer de colon, de próstata, diabetes, ampliación, que por supuesto el trabajador tiene que pagar de su bolsillo. Quirón Prevención explica en el propio mensaje que se trata de un servicio privado independiente de tu empresa y que con el objetivo de agilizar la obtención de los resultados, la muestra de sangre que le tomaron sigue siendo válida por lo que no sería necesario realizar una nueva extracción. En resumen, pasa por caja y te contamos lo que tienes. La cosa es que todos los afectados que nos han contactado nos indican que tras pagar por esa ampliación de la analítica, los resultados descartaron las enfermedades. Incluso hay quienes nos cuentan que sus propios médicos de familia les indicaron que era falso que los resultados de los análisis iniciales mostrasen riesgo alguno. Hemos denunciado a Quirón ante la Agencia Española de Protección de Datos por utilizar ilegalmente la información de los trabajadores a los que realizan los reconocimientos médicos para ofertarles nuevos servicios sin que hubieran dado previamente su consentimiento. Y también nos hemos dirigido a las ministras de Sanidad, a Mónica García, y a la de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz. En breve escribiremos también al ministro de Consumo y otras cosas, Pablo Bustín Duy, porque las irregularidades de Quirón tienen una triple vertiente que afectan al ámbito laboral, sanitario y de protección de los consumidores. Los tres ministerios deberían coordinarse para desarrollar una investigación sobre las prácticas que está llevando a cabo Quirón y emprender actuaciones al respecto, actuaciones para paralizarlas y para sancionar por publicidad engañosa al explotar ilícitamente el miedo para aumentar sus ingresos.